Las operadoras de internet apuestan ya por la fibra óptica y la mayoría tienen ofertas para que los clientes paguen lo mismo por este servicio que si disfrutaran de ADSL. Así que el precio ya no es una excusa para pasarse a la fibra si estás en zona de cobertura y de hecho este mes la mayor parte de las compañías han lanzado promociones de fibra óptica y en este festival el principal beneficiado es el usuario que es quien encontrará ahora en el mercado mejores ofertas pero sí que es cierto que son muchas y hay que saber elegir cuál es la que más se adapta a cada uno de nuestros bolsillos por eso en quelisto.es hemos elaborado un ranking en el que se valora la velocidad que se ofrece sumando los megas de subida y de bajada y a igualdad de velocidad primamos el precio. En el mes de mayo y por quinto mes consecutivo es Orange quien tiene la mejor oferta de fibra. Sus 300 megas de fibra óptica son simétricos lo que significa que además disfrutarás de la misma velocidad de subida que de bajada a la hora de usar internet y esto mejorará considerablemente tu experiencia de navegación. Esta compañía incluye llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y mil minutos a móviles por 37,95 euros al mes. A este precio hay que añadir los 18,15 euros de la cuota de línea. Yastel ocupa la segunda posición en nuestro ranking este mes ya que proporciona 200 megas de conexión real asimétrica así como llamadas ilimitadas a fijos y 120 minutos a teléfonos móviles. Todo ello por 24,14 euros al mes los tres primeros meses. Después subiría a 36,24 euros. A este precio hay que añadirle 19,34 euros de cuota de línea y la necesidad de firmar una permanencia de 12 meses. Algo importante a tener en cuenta antes de contratar una tarifa de fibra óptica hay que ver si la cuota de la línea fija está incluida o no en el precio mensual de la conexión a internet. La mayor parte de las operadoras no la incluyen por lo que no están mostrando el precio final que pagará el usuario. Además por supuesto debes comprobar que tu domicilio se encuentre dentro de la zona de cobertura de fibra de la operadora que elijas. Antes de decidirte por una oferta o por otra lo importante es comparar. Hacerte con la tarifa de fibra que más se ajusta a tus necesidades puede ayudarte a ahorrar hasta 172 euros al año.